El alien no es el único peligro en la estación. Lo que te puedo decir es que por ahora puedes correr tranquilamente, cual niño corre en navidad a ver sus regalos bajo el árbol de navidad. ¿Por qué todos son con los ojos abiertos? No entiendo, eso no se ve bonito. Ok, tengo que explorar porque en este juego estamos jugando en difícil y todo se puede poner muy difícil. Si no tienes los artículos del milenio necesarios para convocar a Exodia. Ok, uy, escuché algo. Es nada por aquí, ¿no? Esta es la primera vez que juego en difícil. Me da miedo como que alguien me quiera atacar de imprevisto, no sé. Eso puede pasar. Déjame que grabe. Ok. Tower Link. Por acá, dame esto de aquí así. ¿Qué fue eso? Ok, aquí está el medkit versión 2. Esto lo puedo agarrar en la misión 16, lo puedo agarrar. Pero aún falta bastante. Ah, ya sé qué pasa aquí, ya me acuerdo. Ya me acuerdo. Cuatro, 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 cuatro. Tranquila, muchacha, no seas violenta. Te vas a quedar soltera si sigues así. Me voy a agarrar aquí. Buscar. Nada. ¿Qué jueguito para más miércoles? Un tuner de acceso. Un tuner de acceso. ¿Qué afrentosa que eres? ¿Cómo exageras? Ay. ¿Pero por qué? Yo nada les hice. Cállate. Ay. Maldito hijo de tu mamá. Maldito hijo de tu mamá. Ja. Ok. Déjame que trate algo diferente. Déjame que trate algo diferente. Ojalá y funcione. A ver, primero que nada es a correr por acá. ¡Ah! ¡Steven! Muchacha violenta, me las vas a apagar. Cuá, 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 cuá. Ok, déjame cagar aquí lo que hay. ¡Qué miércoles! Bueno, por lo menos. Ok. Ok, yo sé que hay cuatro. Easy fix. Yo sé que hay cuatro de ellos. Ok. Si me voy por acá, ¿qué pasa? Ahí está. Ese fue el que me mató. Él está ahí. Dejad que puedo hacer acá. Cuá, 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 cuá. Ok. ¡Ay! A ver. Aquí no puedo entrar. ¿Dónde están estos tipos? ¿Y el que me mata todo el tiempo dónde está? No los veo. No los veo. Parece que voy a poder pasar por aquí. ¡Ajá! Mi plan funcionó a la perfección. Ah, ok. Bueno. Eso estuvo cerca. ¡Ay! ¡Ay! Uy, el alien. Ya empezó. Ya empezó a molestar la vida con sus ruidos exagerados. Déjame que grabe porque si no tengo que hacer todo otra vez. No sé por qué pero me está gustando esto de jugar el juego en el difícil. Es una experiencia nueva. Casi religiosa. Estos pájaros están en todos lados. Oh, una pistola. Me siento tan fuerte. Gracias, juego. ¿Qué? Deja que agarre aquí. Esta pistola es inservible. No se lleve para nada. Va a ganar redundancia, eh. Ok. Bueno. Vamos por acá. ¡Ay! Miércoles. ¡Cuac, cuac, cuac, cuac! Muy bien. Qué bonito. Hola, ¿cómo estás? ¡Oh! ¡Ay! Qué creepy. Eso da miedo. Parece que me recuerda a los expedientes secretos X. No sé por qué. Es una sensación. Oh, me puedo esconder aquí. Ok. Quédame acá eso de acá. Aunque no lo voy a usar. ¡Smoke Bombo! Muy importante. Uno de los artículos de Milenio más importantes que tú puedes encontrar en este juego te puede salvar el pellejo muchas veces. ¡Blasting Cap! ¡Ay! ¡Qué milagro! ¡Qué milagro! Es un... Es un... Es ese... El Blasting Cap es muy, muy, muy importante porque con eso tú puedes crear este... La bomba de tubo. ¡Pipe Bombo! Y con eso puedes alejar al alien por lo menos unos 10 segundos. por lo menos. Así que cuando puedas encontrar cuando encuentres un Blasting Cap y tienes tiempo te recomiendo que lo uses. no hay nada aquí no hay nada allá. Ok. Señor alien por favor no me moleste. Déjeme tranquilo. Yo a usted nada le he hecho. Ok. Oh no. The fire record. The fire record. What? 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 No. Go. Chia. No entiendo esos símbolos Que están ahí Acá ¿Qué es con la música? Juego No me alteres así Esta música te altera bastante Es una cosa Ten cuidado Ten mucho cuidado Cuando juegues esto de aquí Baja de volumen No seas algo Porque la música es bien Te puede nervioso Ay Ok Y ahora me voy Me retiro Ok Uno Dos Tres A medida que avanza el juego Estas cosas aquí se ponen más complicadas Ese hacking minigame Se pone más complicado Esta música de miércoles Me está dando Un ataque cardíaco Ay Que deja que cambie las baterías Ay Déjame que grave Si muero aquí Ah Olvídalo Tengo que hacer todo de nuevo No tengo tiempo Ni espacio sideral Para hacer tanto No hay nada por aquí No hay nada por allá Ok Aquí puedo perder Definitivamente puedo perder aquí Si no tengo mucho cuidado A ver Uno Dos Tres Ok Jueguito Dame algo por favor Nada Ok Un sensor Ya Está bien Dame algo más Compound B Compound B ¿Por qué es Compound B Y no puede ser Compound A? ¿Qué te pasa, juego? Ok Bonding Agent Déjame que Sensor Ok Ok Ya Ok Ok Ay A ver Voy a hacer aquí Ten cuidado Ripley Ten mucho cuidado Se acuerda parece que es fuera de caucho No me gusta No me gusta No me gusta Muy bien Ahora lo que yo quiero hacer es grabar Porque la vez pasada Que hice esto de aquí en inglés Creo que perdí Y Y tuve que repetir Y fue horrible Así que Mi perro anda que se despierta Anda que se mueve Tengo enemigos en el juego Y en la vida real Pero déjame que grabe Sigue durmiendo Dormiéndote es mejor ¡Ah! Déjame que grabe aquí ¡Guau, guau, 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 guau Ok Ok Ahora Ok Ya Ya Yo sé lo que tengo que hacer El problema es hacerlo Y no morir Ese es el problema Ay B de victoria Cero Tres Esos símbolos ¿Qué es lo que representan? Me pregunto yo Me pregunto algo Hasta allá se fue esa miércoles Cuau, 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 cuau Ok Ay ¿Dónde está el alien? Hasta allá está ese hijo de su mamá Ay, quédate Maldito Se levantó Se puso en dos patas Desgraciado Desgraciado ¿Dónde está? No lo veo No lo veo No me quedo Tamax que arriesgarme Arriesgate, Ripley Ay Uno Ay Ay Ripley, no mueras Ay Ay ¿Qué te pasa alien? Tonto Bruto Estúpido Sordo Ciego Y mudo No puedes contra mí No 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 No